Y una semana más ha acudido a nuestro plató Maribel Iglesias. Muy buenas noches Maribel. Hola, ¿qué tal? Decía yo, para hablar de libros y más. No solo de libros vive el hombre, no solo de libros viven las librerías y nos acercamos además a una época, curiosamente, porque no es habitualmente en este tiempo o en estas fechas, pero nos acercamos a una época caliente, vamos a decir, la época de las comuniones, en las que es muy habitual que algunos de los regalos, precisamente, vengan de las librerías. Sí, es que hoy os he querido traer muchas cosas de papelería, bueno, o de regalo, no solo de libros, porque las comuniones tenían que haber sido en mayo, pero bueno, como este año no se ha podido hacer, pues van a pasar casi todas a septiembre. Entonces nos están empezando a pedir álbumes de comunión o libros de regalo para niños de esa edad. Y entonces os he traído un montón de libros de comunión, vamos, os saldrán ahí en la tele, y os he traído uno para enseñároslo. Bueno, las mamás lo saben y las abuelitas. Son todos estos con ilustraciones de Ferrandi, que también os he traído los cuentos, y simplemente es para que el niño lo rellene, los invitados que tiene, que ahora le hará mucha ilusión, porque no sé si irán todos los que, claro, tiene que ser de la forma reducida, lo de los catequistas, unas oraciones, y luego, sobre todo, para que le firmen todos los amiguitos y los primos, para que peguen los recordatorios, y atrás tiene muchas hojas para fotos, ¿vale? ¿Ves? La fiesta infantil. Entonces, bueno, pues que sepan que tenemos un montón de álbumes allí, también tenemos los misales, los típicos de Nácar, que antes los teníamos... ¿Es un clásico? Un clásico. Es que estos son los mismos de siempre. Y sobre todo, pues eso, con el canto dorado, son de Nácar, y con las ilustraciones de Ferrandi, que son lo bonito. También, sí. Están, bueno, los rosarios y todo eso sí también quieren, los recordatorios de comunión, que alguna mamá ha ido y como van a ser menos invitados, pues lo van a hacer como muy personalizado los niños, poniendo su nombre y la fecha. Pues oye, no ha sido en el momento que tenía que ser, pero bueno, que sepan que los regalos siguen estando allí. Claro, que a la gente se le hace raro. Esto en mayo ya casi casi lo habíamos pasado, llegado el verano, ¿no? Entonces, ahora suena un poco raro, pero como nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, pues es una forma de dar ideas y que la gente que todavía tenga pendiente... Sí, sí, que sepa que allí está lo de siempre de las comuniones y bueno, y si prefieren estos libros didácticos, yo qué sé, del espacio, de animales o de curiosidades, o las colecciones típicas de Greg o de Niki, que están allí también. Además, es que miran, los pueblos, me parece que en algunos pueblos les han dejado hacer ya las comuniones, ¿vale? Pero creo que en la capital van a ser todas a partir de septiembre, que se va a juntar con el principio del colegio, bueno, pero vamos, que los niños van a poder hacer su comunión igual y van a recibir sus regalos. Bueno, ha comentado, ha hablado de libros didácticos y hablaba también ahora del colegio, precisamente muchos padres estarán pendientes de los regalos de comunión, pero también de las obligaciones de cara al nuevo curso. Nosotros ya tenemos muchos encargos de libros de texto, hay mucha gente que tiene un poco de miedo, porque como se está hablando lo de online, lo de que se van a poder acudir a clase, yo entiendo que si han puesto las listas y han puesto los libros de texto, es porque los necesitan o en casa o en el colegio. De todas maneras, yo les he dicho a las mamás que ni quiten los forros, o sea, ni quiten los plásticos, ni les pongan el nombre, ni les forren, que no les toquen, porque entiendo que si pasa algo o algún profesor no quiere el libro tal, nosotros si nos lo traen igual, lo vamos a recoger. Y hay mucha gente que ya lo ha encargado, ya saben todos que se encargan, en cuanto están se llama, y luego les damos, claro, por haberlos encargado allí, una tarjeta de fidelidad para todo el año, que es el 5% en libros y cuentos y el 10% en material escolar. Aparte que les regalamos un vale de material por el 10% de lo que han pagado. Y ya te digo, en casi todos los institutos y los colegios públicos ya han puesto las listas y tenemos muchos encargos ya. Claro, es que es mejor ser previsor, máximo en estas circunstancias y estar preparados para todo. Si no, en septiembre va a ser una locura. Aparte que sabiendo que, oye, si por lo que sea hay algún problema, nosotros vamos a recogerlos, pues oye, que vayan tranquilos y que nosotros cogemos los encargos y se los pedimos, claro. Y luego, cuando empiece el curso, pues como venga, adaptarse a las circunstancias, pero al menos estar preparados. Sí, sí, sí. Bueno, Maribel, retomamos lo de las comunidades porque yo, no obstante, quería preguntar, estamos hablando de esos elementos clásicos que nos faltan, como es el misal, ¿no? Sí, pero también nos he traído... Claro, eso me ha decidido porque también hay regalos que hace el resto de la familia, ¿no?, al peque o a la peque. Esto los niños ya lo conocen, son los estuches de Milán. Bueno, de Milán hay archivadores y todo. De todo. Pero los estuches de Milán se han puesto como muy de moda porque es como un cabaz y dentro tiene cuatro estuches. En principio se ideó para que no llevasen tanto peso y llevasen cada uno, el día que quisiesen, uno y lo llenasen. Pero como les encanta el material escolar, sobre todo a las niñas, bueno, los niños también, pero a las niñas es una locura, pues vienen ya llenos con todo y son súper bonitos, ¿sabes? Y les encanta. Que sepan que están allí los estuches de Milán, los archivadores, las gomas y todo. Claro, para tener todo organizadito, que no falte nada, que esté todo el material necesario. Se han puesto muy de moda, ¿vale? Y además es que, por lo que veo, además son diseños que buscan que sean, pues eso, atractivos, que... Bueno, hay de todo. Que no solo sean funcionales. Como de naves espaciales, pero les hay mucho más dulces, rosas y de todos los colores. ¿Vale? Para gustos, ¿no? Exactamente. Y luego también os he traído, esto ya no tiene nada que ver con la comunión, pero como el otro día nos quedamos sin hablar de ello, lo de las agendas de las youtubers y bueno, luego también he traído unas agendas de Animosa. Animosa es una influencer y bueno, es una chica que tiene de todo. Tiene tazas, tiene bolígrafos, tiene blog de notas. Entonces, que sepáis que están en las agendas de todas las youtubers, la vecina rubia, la moderna de pueblo, Liona, están todas en la librería. Pero aparte, yo siempre compro la colección de Animosa, que es como mi original, un poco feminista. ¿Vale? Me siento poderosa, todas somos estrellas y merecemos brillar. Y tienen siempre los bolígrafos a juego, ¿vale? Luego también hay uno de Simón de Beauvoir, que es muy chulo este año. Y bueno, las chicas que les gusten estas cosas, que sepa que allí las hay también. Sí, claro, que efectivamente, hablamos de que para Augusto, bueno, pues en este caso, para intentar fomentar un poco ese... Aparte que son agendas escolares algunas, ¿eh? O sea, que ya te valen también para hacerte tus planes. Sí, o sea, combina estética con funcionalidad. Exactamente. Bueno, para tener todo preparado, decíamos, de cara al nuevo curso, sea en el nivel que sea, desde escolar hasta el instituto a la universidad, pero no estás otra sorpresita, vamos a decir, otra sorpresa, algo un poco distinto. Sí, es que estos cuentos son súper especiales. Bueno, yo siempre les tengo puestos en el escaparate porque nos costó mucho encontrarles, ¿vale?, que no les distribuyesen. Hay que comprarlos a los herederos de Ferrandiz, solo tienen esto, o sea, no tienen nada más que los cuentos de Ferrandiz. Y las mamás y las abuelas, bueno, yo tuve un par de ellos, yo tuve a Ramón el Urbano y al doctor Azo. Son los auténticos de Ferrandiz, que el valor que tienen estos que es el texto y el dibujo de Juan Ferrandiz, ¿vale? Entonces, todas las mamás, sobre todo las abuelas, porque son cuentos de los años 50 y 60. Y entonces, son los auténticos, tienen el mismo texto que siempre, son como rimados, ¿sabes?, como en forma de canción. Y a los niños también les gusta mucho, pero sobre todo las abuelas, muchas señoras hacen la colección. Hay muchísimos, yo he traído a los más conocidos, Mariuca la Castañera, el Sastrecillo Valiente, Caperucita, el doctor Azo, pero bueno, como que son cuentos muy especiales. Como decías, Maribel, que tú tienes clavado los dos que tenías, vamos, que los recuerdas. Sí, Ramón el Urbano y el doctor Azo. ¿Cómo llegaron a tus manos? Pues unos reyes magos, porque es que antes, ahora los niños tienen de todo, pero antes los reyes magos te traían un cuento de Ferrandis y se acabó. Bueno, o dos cuentos de Ferrandis, pero yo me acuerdo y de leerlos cien mil veces, además es que claro, son cosas de antes. Mira, aquí, por ejemplo, en el doctor Azo iba el médico, la mamá te hacía con el yodo en la espalda, la marca, como ellos pensaban que se curaba. Y luego, el de Ramón el Urbano, ya sabes, en la mitad de las rotondas hay señoras que me los recitan enteros, hay uno que es ese, el de Currito el Cantador, que hay una señora que cada vez que va me lo cuenta entero, porque ella se acuerda perfectamente y se los lleva a todos a sus nietos. Mira, y entonces ves, aquí está Ramón el Urbano en la mitad de la glorieta, la mini glorieta que había antes y son súper bonitos. Y un día, pues dije, voy a traerlos por ser especiales. Claro, estos son recuerdos para mucha gente, pero bueno, puede ser una nueva experiencia con el mundo de los libros para las nuevas generaciones, aunque les pueda ser un poco extraño, vamos a decir, por el lenguaje y sobre todo por quizá los oficios. A lo mejor ve un... Mira, aquí está, Nuria la Pastora. Por ejemplo, la pastora. Vale, y Mariuca la Castañera, que este era un cuento súper triste al final. Lo que pasa que, bueno, ahora le han puesto creo que un final un poquito más absequible. Pero esto no hay, ahora no hay ninguna niña que esté vendiendo castañas en invierno, pero son cuentos, pues eso, con las cosas de antes, ocurrido el cantador. Claro, es que estoy intentando pensar, es que no me sale, ayúdame, Mariol, porque seguro que a ti te va a salir. El que iba con las llaves, abriendo los portales. El sereno. No me venía. Es que yo siempre me ha hecho mucha gracia, lo tenía clavado por los TVOs de Mortadelo y Filemón, que siempre estaba por ahí el sereno. Entonces siempre me ha hecho gracia porque yo nunca he conocido un sereno, pero era como algo muy presente en la literatura de entonces. Ahora que dices lo de Mortadelo, también a los niños de 9-10 años se pueden empezar a leer libros de superhumor de Mortadelo y Filemón, de Zipi Zape. Muy buen regalo de comunión, también. A mí me gustó mucho en su día. Aparte que, mira, les gusta a las chicas menos, ¿vale? Leen como libros más, tipo novelitas, pero a los chicos les gusta mucho el cómic. Yo creo que les cuesta un poquito más, entonces tienen los de superhumor, los de superhéroes, los de Zipi Zape, y hay un montón de novelas gráficas ahora con el bocadillo este. Hay una colección nueva que es la de Agus que a los niños a partir de 8 años les está encantando y muchos que no les gustaba leer están empezando por ahí. Puede ser ese, vamos a decirlo así, ese título que les pique, ¿no? El gusanillo, como pudo ser en su momento Harry Potter. Exactamente. Agus tiene menos letra, ¿eh? Sí, es más para más jóvenes. Claro, para a partir de 8 o así. Harry Potter sigue estando número 1, bueno, ahora les ha ilustrado y lo que pasa es que todos tienen, todos ya, y encima se han visto todas las películas, entonces salen colecciones nuevas, es que, continuamente, y ese de Agus para a partir de 8 años yo creo que está bien. Te iba a preguntar, Maribel, para acabar, ¿qué tal fue la celebración del día del libro? Pues bien. No sé si hay un libro estrella, alguno que se vendiese especialmente. Ahora que me acuerdo, la Biblia de Masterchef, que el otro día no nos dio tiempo a comentarlo, sí que fue un libro de los más vendidos, simplemente porque está de moda, bueno, ahora ya no lo pone en la tele, pero sobre todo a la gente joven le ha encantado la edición de Masterchef y aparte que te habla de las técnicas y creo que han recogido las mejores recetas. Pero se vendió mucho de tema local, porque pusimos una mesa afuera y quisimos como destacarlo, ¿vale? Ya que no iba ningún autor a firmar. Sí, en que otros años era lo habitual, estaba en el curso. Y fue como un poco diferente, pues ya que pusimos fuera un stand, lo llenamos todo de tema local, lo que te conté el otro día del canal de Castilla, bueno, de autores palentinos y se vendió bien. Y luego, pues como siempre, hizo un calor horroroso, pero los niños con sus papás entraron ordenadamente y cuentos también se vendieron mucho, o sea que sí que estamos contentos. O sea que aunque fuese tardío y a medio gas por las circunstancias, se puede hacer un balance positivo. porque la gente en cuanto se entera, yo creo que sí que le gusta ir a la tienda y ojear y aprovechar el día del libro. y bueno, cuando van siempre nos dicen que muchas gracias por intentar que esas cosas no se olviden. También va a haber feria del libro, bueno, ya vendré la próxima vez y lo cuento. El próximo día lo hablamos, vamos a recordarnos tanto Maribel para que la gente no se despiste que lo que tenemos más cerca en el tiempo que son las comuniones y sobre todo el inicio del curso, lo mejor es que la gente vaya con tiempo, reserven en el caso de los libros escolares y que ojeen bien tranquilamente en el caso de los regalos de comunión. Sí, sí, allí se lo enseñamos todos, las esferas, los atlas, lo que ellos quieran. Nos queda recordar ¿dónde? En la librería Iglesias, en la calle Mayor. Perfecto Maribel, pues muchas gracias una semana más por haber venido, por habernos mostrado unas cuantas pinceladas, vamos a decir, de todo lo que va a poder encontrar la gente que se acerca a la librería Iglesias. Hoy era porque era un poquito diferente. Pues una jornada diferente, vamos a ver con qué nos sorprendes en unos días, ¿vale? Muchas gracias. Ya saben que aquí nos gusta y hacemos lo posible por promover ese sano hábito como es el de la lectura.